Bueno, pues yo creo que el punto es demasiado bueno porque sí que es verdad que no entramos al partido en la primera parte con una continuidad, pues con el balón y demás no del todo buena, pero supimos después arreglar eso conforme pasaban los minutos y sobre todo la segunda parte se vio que el equipo pues tuvo un poco más de continuidad, un poco más de intensidad y bueno, conseguí un punto en el campo del Tenerife que sabemos que lleva una racha muy buena allí en casa. Es bueno y más sabiendo los resultados que han tenido los demás rivales, que se ha recortado un punto con los play-offs, pues pienso que es un punto muy bueno. Sí, está todo muy apretado, ya sabemos y viene siendo desde el principio de liga, tanto por arriba como por abajo, la segunda división sí que es verdad que está muy apretado todo, es como tú has dicho. Conseguimos un empate que es un punto en un campo complicado y vamos que con los resultados que se han dado, pues que hemos conseguido recortar un punto con respecto a los play-offs y descendemos dos posiciones. Ahí se ve la igualdad que hay en esta competición en el día a día. Sí, no hemos enterado ahora, que hemos visto que se ha cambiado el horario, antes era el domingo a las 5 y ahora es el domingo a las 7. Bueno, pues para nosotros es un partido importante, claro. Sabemos que el Girona también viene en una dinámica buena, una dinámica ascendente, tiene los mismos puntos que nosotros, son 55 puntos los que tenemos en medio equipo y por lo tanto un rival directo ahora mismo en liga. Entonces es un partido importante. Sabemos que si logramos conseguir los tres puntos, pues que sería un paso importante, ya que a un rival directo sería tres puntos más golaverás con ellos, que serían cuatro puntos de la diferencia en este caso. Y bueno, pero también somos conscientes de que si por lo que sea en el partido no se consigue ganar, sabemos que quedan cuatro jornadas, restan cuatro jornadas y por lo tanto vamos a seguir teniendo esas opciones. Y lo que sí que decimos y empiezo yo hoy en el primer día de la semana es que queremos animar a la afición a que nos apoye, que sabemos que nos ha apoyado durante todo el año, pero que ahora viene una recta final, quedan cinco partidos y que necesitamos su apoyo. Que repita y que se sume alguno más. Sí, el Girona tuvo una primera vuelta que no fue a lo mejor demasiado buena, pero el equipo con respecto al año pasado tiene más o menos la base del equipo y sabemos que el año pasado ya hicieron una gran campaña que no ascendieron por la mala suerte que estuvieron ahí a última hora, pero estuvieron ahí hasta el final. Y bueno, pues es un equipo muy peligroso que tiene su forma de jugar, una forma peculiar también y es un equipo muy intenso y que vamos a tener que dar el 100% para conseguir sacar algo positivo con ello. Bueno, no sabía decirte cuántos exactamente, pero sí que es verdad que si somos capaces de mantener esta racha que llevamos, que son ya 10 jornadas en las que no perdemos, pues sí que te diría que estaríamos cerca de conseguir ese objetivo. No sé en cuál será esa cifra que marcará todo el playoff, pero lo que sí tenemos claro dentro del vestuario es que tenemos que seguir con esta dinámica y luchar en estas cinco finales para intentar conseguir ese objetivo. Sí, claro. Es bueno o no, porque siempre se puntúa y en este caso esta semana hemos visto que hemos conseguido recordar un punto con esa zona de playoff, pero sí que es verdad que esta semana es un Rivas directo y que tres puntos sería un paso importante para nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, ellos todavía tienen opciones, sí que es verdad que hombre, si consigue, como dice su técnico, ganar los cinco partidos, pues tendría opciones seguro de meterse ahí arriba. Pero claro, nosotros claro que sí, somos conscientes de ello, quedan cinco jornadas. Durante 37 jornadas, pues nos hemos ganado en este caso, esta es la zona en la que estamos, que es un punto con respecto a la zona de playoff. Y claro que somos conscientes que si en estas cinco jornadas seguimos manteniendo lo que venimos llevando durante toda la temporada, somos muy capaces de conseguir los puntos suficientes como para lograr llegar a esos puestos. ¿En qué momento estáis ahora? Porque lleváis 10 partidos, estáis en la mejor parte de los cinco partidos, por lo que tenéis que lo lleváis a señalar. ¿En qué momento afrontáis esta recta final de la temporada? Sí, como tú dices, llevamos ahora 10 jornadas que nos perdemos, pero yo sí que pienso que el equipo está en una buena dinámica y yo pienso que todos los compañeros dentro del vestuario tenemos esas ganas y hay ese espíritu de conseguir algo bonito. Y sí que es verdad que nosotros vienen estas cinco jornadas y vamos a hacer todo lo posible por intentar conseguir esos puestos. Y ya te digo que yo pienso que el equipo tiene una buena dinámica y que hay ahora mismo una dinámica a seguir, que es la correcta. Sí, sí que es verdad que es lo que he comentado antes, que en la primera parte quizás no tuvimos esa continuidad, a lo mejor de juego, de intensidad, nos faltó un poquito más, un plus más. Y en la segunda parte, como tú dices, sí que se vio eso. Lo que buscamos también de cara a este fin de semana es tener esa continuidad, esa intensidad desde el primer minuto. No es una primera parte un poquito por debajo de ese tema y hacer la segunda buena, sino buscar una continuidad desde el primer minuto hasta el 90. No, no, yo ahora mismo firmaría, está la jornada 41 fuera y la jornada 42 dentro de los seis primeros. Sí que sabemos que quedan cinco jornadas y que son importantes y sobre todo este fin de semana es importante porque es un Rivas directo y que vamos a pelear por ello. Pero a nosotros nos preocupa eso de llevar esta dinámica, como hemos dicho, de diez partidos y aún viéndonos fuera de esos puestos de play-off porque hay una competitividad arriba en la clasificación muy fuerte. ¿Es una ventaja el tener que jugar contra los que estáis empatados? Bueno, no sé, hoy en día pienso que es complicado ya sea un Rivas directo porque hemos visto la clasificación y cada Rivas se juega algo, ya sea de arriba o ya sea de los puestos de abajo de la clasificación se está juzgando algo. Y no tenemos que mirar si es más ventajoso o menos ventajoso, sino que es un Rivas más, que hemos visto en una primera vuelta, pues con todos los rivales con los que hemos jugado, hemos visto que tenemos bastantes opciones con todos, con cualquiera de ellos y que tenemos que salir los partidos que nos restan a ganar porque es lo que buscamos para intentar conseguir esos objetivos. No, 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 todo lo contrario. La primera parte sale así porque los once que estamos en el campo nos faltó ese poquito de continuidad con balón, un poquito más de intensidad. En las disputas, tener un poquito más de lucha y nosotros éramos conscientes dentro del campo, éramos conscientes de que la primera parte no había sido buena, por eso es poner descanso, se habló todo y bueno salimos a la segunda parte y vimos ese cambio que al final pues nos vino bastante bien para conseguir ese punto. Sí, claro, los que jugamos somos los once que estamos dentro del campo y desde primera hora nosotros hubiésemos querido hacer la segunda parte, también hubiésemos querido hacer lo mismo en la primera, solo que nos faltó un poco más de continuidad y de intensidad como te he dicho y bueno, después de la segunda parte pues supimos contrarrestarlo y subimos a una segunda parte buena. Sí, puede ser que saliéramos un poco, como te he dicho, dormidos en ese tema, no sé, nos faltaba un plus por así a cada uno de nosotros, un plus de intensidad más que todo, porque se veía que en las disputas, los rechazos, los balones que salían divididos pues favorecían más el Tenerife que a nosotros y sí que es verdad que el míster en el descanso pues en la charla que nos dijo, nos dijo que creyésemos nosotros, que fuésemos nosotros mismos y que diésemos un paso adelante porque teníamos que hacerlo viendo la primera parte. Y así fue la segunda, pues, dimos un paso adelante y salió todo mejor. No, yo pienso que nosotros llevamos una filosofía y una forma de juego desde la primera jornada en la que siempre salimos todos los partidos a ganar con nuestra forma de juego, con nuestro sistema, pero siempre salimos a ganar. Como bien has dicho, pues, el objetivo que se puso al principio de temporada se ha conseguido y con 37 jornadas que llevamos pues veamos que podemos hacer algo bonito y conseguir otro objetivo. Y nosotros, la filosofía que tenemos la vamos a llevar a cabo hasta la jornada 42 para intentar conseguir ese objetivo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna razón? Muy bien. Sí. Ahora varias semanas sin jugar, cuando ya volviste, ¿piensas que vuelves otra vez un poco a esa etiqueta de lacerado o fuera de casa? ¿O que tendrás conflicto? No, conforme a lo que llevaba dos semanas sin poder jugar era por el tema de la molestia que venía arrastrando en el pubis. Parece que este fin de semana en Tenerife sí que es verdad que me he sentido mejor. He visto que hay mejora en ese sentido. Sí que es verdad que tengo que seguir trabajando ese tema para no volver a recaer. Y bueno, no pienso de si fuera o en casa. Solo pienso que, como te he dicho, venía dos jornadas sin jugar en este juego. Y pienso que soy útil para el mixto y que en cualquier momento, ya sea en casa, ya sea afuera, pienso que soy útil para él y que yo se lo agradezco y de ahí da buen rendimiento para el equipo.